5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que aprovecha el ritmo aquí a las orillas del río Chabón. A continuación, por los famosos Showtime Erick Alejandro y por los contendientes El León Azul, Octavio Tavo González. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Duelo de fieras el día de hoy porque los dos ganaron en su primera pasada saca ventaja el León Azul. Bien, Chau, tú y tú ritmo, venga. Aquí está Erick Alejandro Showtime. Buena velocidad, acompaña al vaquero Kelvin O. Rentería, acompaña a Norma para la fosa del trayecto con todos los detalles que se encuentran en el circuito. ¡Nos fuimos! Buen duelo, leve ventaja de Tavo González. Algo muy importante para los dos, Tavo González. Jugador de fútbol americano. ¡Vamos ya, compadre! El orgullo de San Antonio, Texas. Pero aquí está el boricua, el hombre de los 400 con valla, el hombre de la velocidad, Erick Alejandro, que en algún momento también practicó fútbol americano, familiarizado con el lanzamiento de los odoides. ¡Vale, aprovecha esto! Y eso ya lo mostró en su primera pasada. Llegan al área de la puntería, donde todo se define en Hexatron, Estados Unidos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Importante la victoria del equipo de los contendientes la noche de ayer, era una batalla individual. Pero solamente Viviana Michelle del equipo de los famosos logró victoria. El resto fue azul. Y eso pareciera que está siendo un envión anímico tremendo para el equipo de los contendientes. Hoy está conectado Showtime. ¡Respira, Showtime! Hoy está metido en el juego Showtime. ¡Lanza, Erick Alejandro! Muy lejos el lanzamiento. Hizo el ajuste, ya lo coloca, lo veníamos diciendo. Practicó fútbol americano. La segunda para Showtime. ¡Lanza Showtime y falla! Sigue trabajando con el rompecabezas en León. Y ahora sí, vamos a tener un buen final. Porque aquí está la precisión. Quiere volver a rugir el León. Uno para el León. Dos para el León. A una León. ¡Puntería perfecta! ¡Ruja el León! ¡500 dólares! ¡Puntería perfecta para Octavio Octavo González! Y pone el sexto punto para el equipo de los contendientes. Viniendo de atrás, recuperándose el León. Y coloca el sexto punto, el tiempo de Octavio. ¡1'54". ¿Pero qué tiro tiene usted? Porque, claro, de verdad, lo aprendiste aquí, según esto. Según lo que yo sé y recuerdo, tú juegas algo diferente. Exacto. Bueno, mi deporte sí es el fútbol americano, pero yo como defensa lo que hago es taclear al rival. Realmente nunca tiro los pases. Obviamente sé tirarlo porque en la práctica, pues jugando con uno, pues tira los pases. Pero mi posición ideal, o sea, donde yo, en el juego, nunca lanzo un balón. ¿Y acá lo empezaste a entrenar o no? Este, te digo, o sea, tenía la maña porque entrenando, cuando jugaba, pues sí lo hacía. Ok. Este, y pues bueno, tengo la noción del tiro. O sea, no. No, sí, lo estaba entrenando con Guti en la cabaña. Ah, perfecto. Este, tenemos mucho tiempo libre y nos ponemos ahí a tirar. De hecho, tiró muy bien él ahorita también. Lo felicité. Lo que le digo a Kevin es, a ver cuándo ponen una motita, una troca, con un tiro así. Bueno, pero a $500 dólares nadie te los quita. ¡Bien! De verdad, felicidades equipo, van 6-3. De verdad que felicidades. Hoy, primer día que empiezan como equipo bien fuerte y siguen fuerte. Así que esos se esperan en los siguientes. Gracias. 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 ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.